Sé lo frustrante que es para ti cuando tú das lo mejor en cuanto a la creación de una pieza gráfica profesional y el terminal descubre que es una pieza gráfica poco profesional y que no tiene ese impacto visual que estás deseando. Mi nombre es Jonny Mora, Adobe Certificado Experto y profesor de fotografía y Photoshop en mi país con más de 10 años de experiencia en el mundo del diseño gráfico y la multimedia. Para mí sería un gran honor invitarte a esta formación donde te prometo que en tan sólo tres semanas vas a aprender a crear diseños únicos y exclusivos que impacten a tu audiencia o a tus clientes usando únicamente Photoshop. En este curso no sólo te voy a enseñar la parte técnica del programa sino también te voy a enseñar normas y procedimientos ligados a la estética del diseño gráfico como tal. Muchas veces cuando se descartan estas normas ligadas al color, tipografía, layout, se tiende a crear piezas gráficas mediocres que tienen poca parte para tu cliente y sobre todo cuando se suben a las redes te das cuenta de eso. Uno de los retos para todo diseñador hoy en día es dejar el uso o la dependencia de plantillas porque el problema de trabajar con plataformas basadas en plantillas es que tus diseños carecen de originalidad porque el igual que tú, otros hacen lo mismo. Y bueno, precisamente estoy aquí para ayudar a crear cualquier tipo de pieza gráfica desde logotipos, flyer o afiche, contenido para redes sociales, portadas, diseño gráfico para una página web, entre otras piezas gráficas. Obviamente, usando el mejor programa en cuanto a la creación de este tipo de piezas gráficas. Todo esto lo lograrás en una serie de videos de alta calidad donde detallo todo paso a paso y gracias a este formato online podrás verlos desde la comodidad de tu casa y cuando quieras, sin sentir presión alguna, sin horarios y sobre todo con la posibilidad de repetir los videos a la hora que tú quieras. Pero además de eso, gozarás de clases en vivo donde aprenderemos nuevas técnicas y aclaramos tus dudas de una forma fácil y personalizada. Además de esto, tendrás acceso a la comunidad fotonauta, un grupo privado de estudiantes donde compartimos trabajo, aclaramos dudas y nos ayudamos entre todos. También te comento que tendrás acceso completamente gratis al ebook primeros pasos con photoshop para que puedas aprender los conceptos básicos del programa desde la comodidad de tu teléfono leyendo de forma fácil y sencilla. Sin mencionarte que también tendrás acceso a un certificado de participación una vez haya completado esta formación. Ya son más de 10.000 alumnos que como tú estaban buscando un lugar donde se sintieran bien atendidos, que el profesor le explicara con paciencia, que fuera didáctico y que aclarara todas sus dudas, para así hacer mucho más fácil el proceso de aprendizaje. Tu oportunidad de convertirte en todo un experto en el diseño gráfico con photoshop es ahora y lo mejor a un precio especial. Y bueno, decirte que debajo de este video está toda la información para que acceda a esta formación. Un saludo y Dios te bendiga mucho.